El mono sílabo A-E-I-O-U A-E-I-O-U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! Es muy fácil, yo te enseñaré ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré el mono sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Un mono sílabo Verás que fácil es Vamos ya, es tiempo De comenzar la lección Tra, tre, tri, tru, tru Va a comenzar ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá Muy bien Hoy vamos a aprender Las sílabas que se producen Cuando unimos las letras T y la R Junto a las cinco vocales A-E-I-O-U Las letras T y R Unidas suenan Trrr ¿Puedes repetirlo? Trrr Las letras T y R Junto a las cinco vocales suenan La T-R con la A suenan Trrr La T-R con la E suena Tre La T-R con la I suena Tri La T-R con la O suena Tro La T-R con la U suena Tru Tra como la palabra Retrato Tre como la palabra Trébol Tri como la palabra Triciclo Tro como la palabra Trompeta Tru como la palabra Trueno Tra Tre Tri Tro Tro ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá Tra Tre Tri Tro Tro ¡Excelente! Ahora que ya sabemos Cómo suenan las letras T y R Con las cinco vocales Vamos a intentar leer Estas palabras ¿Cuál sílaba se forma Si unimos las letras T y R Junto a la vocal A? Tra ¿Cuál sílaba se forma Si unimos la letra G Junto a la vocal A Y la letra R? Car ¿Cuál palabra se formó? Tra Tra Gar Tra 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 Bien ¿Cuál sonido se forma Si unimos las letras T y la R Con la vocal E Y la consonante N? Tren ¿Cuál palabra se formó? Tren 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 Excelente ¡Excelente! ¿Cuál sílaba se forma Si unimos las letras T y la R Con la vocal I? Tri ¿Cuál sonido se forma Si unimos la letra B Con la vocal U? Bu ¿Cuál palabra se formó? Tri Bu Tri Bu Tri Bu Muy bien monosílabo ¿Cuál sílaba se forma Si unimos las letras T y la R Junto a la vocal O? Tri Tri ¿Cuál sonido se forma Si unimos la letra T Junto a la vocal A Y la letra R? Tri Tri ¿Cuál palabra se formó? Tri 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 Excelente Lo hiciste muy bien monosílabo ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones Recuerda La T R con la A suena Tra La T R con la E suena Tre La T R con la I suena Tri La T R con la O suena Tro La T R con la U suena Tro Ajá, ajá Comencemos ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras E y L? El ¿Cómo suenan las letras T, R, I, G, O juntas? Tri Go Trigo ¡Trigo! Bien, ¿cuáles palabras se formaron? El Tri Go El Trigo ¡El trigo! Muy bien Ahora, intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración Es Un Ce Re Al ¿Qué dice la oración? El Tri Go Es Un Ce Re Al El trigo Es un cereal ¡El trigo es un cereal! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente oración Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice El El Tractor Es Ver De El tractor Es Verde ¡El tractor es verde! Muy bien Sigamos con la última oración El Tron Co Tiene Ramas El Tron Tiene Ramas El Tronco Tiene Ramas ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¿Ya conoces las sílabas? Tra Tre Tri Tro O Tru Ahora Vamos a cantar una canción Para que recuerdes las sílabas ¿Qué te parece Si invitamos a nuestro amigo Nicola Cavernícola Para que cante con nosotros? ¡Ajá! 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 Tra 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 Trá tres tri trotró Trebol, triciclo, trompeta, trueno Trebol, trebol, triciclo Retrato Traga! 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 Tren! Tribu! Trotar! Trufa! 3 x 3 x 3 3 3 saddle. 3 x 3 3 czy 4 하고 2? 3 x 3 x 3 3 x 3 motor. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 4 3 x 3 x 2 tru 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 tr Trá, trí, tró, trú. Trá, tré, trí. Trá, trí, tró, trú. ¡Tranquilo! ¡Ajá, ajá! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. Adiós, monosílabo. Adiós, Nicola Cavernícola. Trá, trí, tró, trú. ¡Ajá, ajá!